Muchísimas sucursales de Banco Azteca, de Banco Opel, pues ahora si usted anda por las calles de México, pues va a encontrar un montón de bancos del bienestar. ¿Por qué digo esto, amigos? Porque si ustedes quieren abrir una cuenta de ahorro en estos bancos del bienestar, pues tenemos muy buenas noticias. Ya que el Banco del Bienestar está dando esta nueva oportunidad a todos los mexicanos, a todas las mexicanas de que guarden su dinerito y de que de esta manera ustedes puedan tener y generar, pues obviamente, rendimientos a plazos medios, altos, dependiendo como ustedes lo tengan. ¿Cómo va a estar funcionando esto? Descubre las ventajas de las cuentas de ahorro del Banco del Bienestar, una opción ideal para beneficiarios de la pensión bienestar o si usted busca administrar sus finanzas, ¿verdad? Porque muchas veces los adultos mayores dejan su dinero seis meses ahí en el banco para que les genere rendimientos, los dejan un año para que les generen rendimientos y así incrementar su ingreso. Si eres beneficiario de pensión bienestar adultos mayores, pensión bienestar de discapacidad, hijos e hijas de madres trabajadoras o estás solamente buscando una opción de cuenta de ahorro confiable, es probable que te interese conocer más sobre la cuenta de ahorro del Banco del Bienestar. Es una institución que, pues no solo te facilita abrir pagos, sino que también ofrece de manera segura, accesible, administrar tus finanzas, ¿verdad? Entonces, esto es una cuenta de ahorro y luego, miren, nos fuimos a X o X, como muchos lo conocen, el antiguo Twitter, ya están hablando de estas nuevas cuentas de ahorro. Obviamente, vas a tener tu dinero ahorrado en un banco del gobierno. ¿Qué ventajas? Pues trae esto, ¿verdad? Aquí vamos a checar los amigos por si ustedes, pues, buscan una nueva opción. Miren, por aquí les voy a compartir esta imagen. Dice, pues ahora sí que si usted confiaría sus cuentas de ahorro a un banco del bienestar. Ahora, aquí muestran la imagen de un banco del bienestar que está en una zona rural. Básicamente no hay nada alrededor, amigos. Pero ¿por qué se hace esto? Porque quiere llegar a las personas que son de zonas rurales, que llegan a rancherías, que obviamente son personas que son indígenas, que viven de plano a lo muy lejos. Ahí es donde llega el banco del bienestar, cosa que no hacían otros bancos comerciales, ¿verdad? Entonces, fíjense por acá. Aquí hay una personita que abrió su cuenta de ahorro en el banco del bienestar. Para que ustedes vean que es totalmente real esta información. Este es un usuario que abrió su cuenta desde el 2022. Dice, abrí mi cuenta de ahorro en el banco del bienestar. Sin temor a equivocarme, puedo decir que es el banco el proyecto más ambicioso y a favor de las personas de esta administración. Ahí está mostrando su tarjeta del bienestar, su tarjeta de cuenta ahorro del banco del bienestar del gobierno de México. Entonces, pues, ahí está, amigos. Ahí la sucursal, usted va, se acerca a ventanilla, lleva sus documentos básicos y principalmente, pues, usted puede abrir su cuenta de ahorro. Ahí le van a decir cuáles son los beneficios, qué puede hacer usted con su cuenta de ahorro. Por supuesto, hay ya bancos del bienestar en todos los estados de la república, principalmente en todos los municipios. Ahí podemos ver cómo el presidente, el cabecita de algodón, está inaugurando con mucho orgullo, ¿no? Porque él lo hizo como un proyecto de nación, pero ya está inaugurando estos famosísimos bancos del bienestar. O sea, son bancos 100% de nosotros los mexicanos, ¿sale? Entonces, fíjense, amigos, vamos a regresar a la cuenta de ahorro del banco del bienestar. ¿Cuáles son las ventajas? Accesible. Ausencia de costos ocultos, ¿verdad? Porque luego te dicen, no, pues, por anualidad te vas a cobrar el 10%. No, aquí no hay costos ocultos. Estas cuentas no tienen cuotas mensuales de mantenimiento y puedes abrirlas de manera gratuita, con un depósito mínimo de tan solo 50 pesitos. O sea, usted va y dice, quiero abrir mi cuenta de ahorro, a lo mejor me gasto 300, 400, 500, 600 pesos al día, lo que usted quiera, y voy a guardar 50 pesitos diarios a mi cuenta del bienestar. No te van a cobrar comisiones por mantener un saldo mínimo en esta cuenta. Te van a dejar tal cual está tu cuenta de, pues, ahora sí, tu cuenta del bienestar. El Banco del Bienestar ya es una de las más grandes de México. Ya hay 3,149 sucursales que tienen presencia en las comunidades más apartadas del país. ¿Quieres saber dónde, cuándo y a qué hora? Bueno, pues, ustedes van a ver, ok, aquí miren, donde sucursales.bancolbenestar.gob.mx, ahí usted va a saber dónde está la sucursal más cercana a su domicilio. ¿Cuánto puede usted ganar con su tarjeta de ahorro del Banco del Bienestar? Otro aspecto de las cuentas del ahorro del Banco del Bienestar son las tasas de interés competitivas. Ok, si usted tiene de 50 pesitos a 2,000 pesos, va a tener una tasa anual del 0.07%. Para inversiones de 2,000 pesos con un peso a 10,000, su tasa anual es del 0.34% de regreso de su dinerito. Para inversiones de 10,000 a 20,000 pesos, su tasa anual de inversión, lo que le van a estar dando por tener este dinero guardadito, es de 0.61%. Para inversiones de 20,000 pesos o más, es de 0.63%, ¿sale? Entonces, de esta forma usted va a hacer crecer sus ahorros a lo largo del tiempo. Para abrir cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar, fíjese lo que usted va a hacer. Va a abrir una cuenta en el Banco del Bienestar. Fácil, rápido, sencillo. Identificación oficial vigente, tu CUR, clave única de población y comprobante domicilio. Pero todas estas cuentas vienen con una tarjeta de débito que te permite retirar dinero en efectivo, realizar compras en establecimientos que ya tengan su terminal bancaria. Bueno, ahí usted puede gastar su dinerito. Haz acceso a la banca en línea y móvil para una gestión conveniente de su cuenta, ¿sale? El Banco del Bienestar, pues ahora sí que garantiza, te respalda tu dinero con, pues, el gobierno del México. Y ahí está ustedes, amigos. Ahí está toda esta información bastante importante, bastante relevante, que les quería compartir. Para que, pues, si gustan hacer su cuenta ahorro, ahí está, amigos. Y, bueno, pues, ¿qué creen, amigos? Yo los invito a que, pues, estén con nosotros. Los invito a que nos regalen su poderoso like. Aquí está. Vamos a ponerle su poderoso like, ya que eso nos ayuda a seguir adelante, a suscribirte a nuestro canal para mantenerte fresco en todas las noticias que se están otorgando en este sentido. Y, bueno, pues, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.